La juventud sandinista 19 de julio conmemora en el 37 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Pedro Arauz Palacio. El Hijo del Pueblo fue un miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista caído en combate por la libertad de Nicaragua el 17 de octubre. El Hijo del Pueblo fue un miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista caído en combate por la libertad de Nicaragua el 17 de octubre.